Buen día Luis, buen día a todos. Bueno, finalmente se pudo cambiar, es una gestión a pedido del técnico, venía complicada la semana en la previa de una posible final de la zona complementación, la idea era tratar de tener una semana más tranquila y no con un partido en el medio? Sí, a pedido del cuerpo técnico hicimos algunas gestiones y la verdad que fueron muy bien recibidas tanto por Copa Argentina como por AFA y se determinó trasladarla una semana al partido, lógicamente probablemente podamos tener lo que todos deseamos, la final del día 16, así que en ese sentido ya quedó confirmada para el día 20, seguramente ya en el día de hoy también va a estar confirmada la sede y el horario. ¿Qué información, qué versión tenés? ¿Puede mantenerse San Nicolás o la idea sería cambiarla por otra sede que no sería tan lejana de Rosario? Porque en algún momento se habla como una alternativa a Santa Fe. No, a ver, las alternativas son San Nicolás y la ciudad de Santa Fe. Cualquiera de las dos puede ser. En el caso de que seas la ciudad de San Nicolás no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes. Sí, la idea es entonces, por ahora, jugar el 20 y después, evidentemente, habrá que ver cómo viene la Copa Argentina y cuáles son las sedes, porque esto también depende, y le contamos un poco a la gente, de algunas plazas que tienen disponibilidad, porque también los gobiernos provinciales gestionan un poco la idea de llevar los equipos de primera por allí, ¿no? No, por supuesto, depende mucho de los gobiernos provinciales. Tratar de estar cerca de los clubes que participan para que no se hagan tramos muy largos, también debido a la situación de la pandemia. Así que se trata de estar cerca o próximo a las distintas regiones donde jugamos. Ricardo, te aprovecho para que analices un poquito lo que es el equipo y la actualidad de Kili González. Hasta aquí, ¿cómo lo evaluás al trabajo del cuerpo técnico de este plantel en el campeonato, obviamente, en la Copa Diego Armando Maradona? El saldo es netamente positivo. Estamos cerca de jugar una primer final, porque después, lógicamente, hay otro partido más para lograr la plaza de la Sudamericana. El equipo se está asamblando, los chicos también están haciendo sus primeros minutos en primera división, y era el objetivo que teníamos, que veníamos trabajando junto con el cuerpo técnico, ya que varios de nuestros juveniles tuvieran minutos y lo están haciendo de buena manera. Corregir también el camino económico, que lo estamos haciendo también en esta situación que se está viviendo a nivel mundial. Así que el saldo es netamente positivo de todos los puntos de vista. Si pensamos en el futuro, porque no hay un receso tan grande, va a haber quizás una semana de vacaciones para los jugadores, y el 14 de febrero se arranca el campeonato con promedio, sigue la Copa Argentina, y obviamente se viene la Sudamericana para Central. El otro día, charlando con Kili González en Zapine Sport, me decía, necesito un arquero, un defensor, un par de volantes, un delantero, hay que armar un equipo muy competitivo más allá de los pibes. ¿Van en línea los dirigentes con este pedido del técnico? Sí, sí, pensamos lo mismo. Seguramente vamos a tener que reforzar el plantel porque vamos a estar jugando tres competencias y queremos ser protagonistas de los tres. Así que, bajo esa exigencia, necesitamos refuerzo. Lógicamente que los chicos vayan acompañando, porque la verdad que muchos lo están haciendo de muy buena manera, pero necesitamos tener un equipo súper competitivo, fundamentalmente también para la Copa Sudamericana, que es una Copa Internacional que nos obliga a ser y nos compromete a volver a ser protagonista en plan internacional. Hay algunos nombres que tienen que ver con pasado en central y me parece que a eso apuntaba Kili. Me decía, jugadores que llegan y le tirás la camiseta, ya saben, no sienten tanto la presión. Te tiro Brown, te tiro Pinola, te tiro Musto, te tiro Caraglio. ¿Es esa la línea, la idea que tienen jugadores con experiencia, jugadores con jerarquía y jugadores que ya conocen lo que es central? Y es lo que se viene buscando. Una línea de conocimiento del club, de la exigencia que tiene central, de lo que también necesitamos en cada puesto y las necesidades que requiera el Kili. Entonces, en esa línea estamos buscando nombres, ya estamos trabajando, porque esto es una cuestión de poco tiempo, porque ya el 14 de abril comenzamos nuevamente el torneo, se viene trabajando con la Secretaría Técnica, esperando las definiciones de este torneo, que la verdad que nos encuentra con muchas posibilidades de llegar a una primer final, pero independientemente de eso, sabiendo que necesitamos refuerzo y que estamos trabajando en el mismo. 14 de febrero, decías abril, te equivocaste, febrero, el inicio del torneo, ¿no? Exactamente. Febrero, en abril es probable la sudamericana. Claro, claro. Y después se viene un torneo, más allá del promedio, desde el 14 de febrero, un torneo ya todos contra todos, esto va a ser después de la Copa América. Exactamente. Comenzaría luego de la Copa América un torneo de los 26 clubes, todos contra todos, y a partir ya del 22 ya van a estar estipulados los descensos y allí van a jugar ya torneos de dos ruedas. Bien. La última tiene que ver con Marco Rubén. ¿Lo van a esperar? Ustedes están trabajando igual, más allá de si él toma alguna decisión o no, porque sé que la Secretaría Técnica, el Kiri González y ustedes, están buscando refuerzos, sé que hay contactos con Caraglio y demás, pero la situación de Marco Rubén, ¿van a esperar? ¿Le van a poner un plazo o directamente que tome la decisión que él desee y ustedes siguen por otro lado armando el equipo? No, lógicamente que hay plazos en el fútbol, porque ya sabiendo cuando empieza el torneo, el jugador se tiene que preparar y estar comprometido para el torneo, de todo lo que nos jugamos ahora a partir de febrero. Lógicamente que Marco tiene las puertas abiertas, él sabe que si decide volver, todos vamos a querer que vuelva a vestir la 9, pero bueno, es una decisión de él y la cual vamos a respetar, tanto sea por continuar o por ya dejar definitivamente el fútbol. Seguramente en los próximos días él ya se va a expedir al respecto, vamos a esperar un poquito más, lo conocemos a Marco, sabemos, o sea, ya tenemos años de trato con él, de conocerlo y seguramente en los próximos días va a tomar una decisión. Bien, los dos partidos a la misma hora, pero Defensa y Justicia juega otro día, ahí la cosa se complicó por el armado de la programación de fútbol, ¿no? Con Unión sí a la misma hora, ¿no? Con Defensa y Justicia, ¿es un poco el tema de las pantallas? Sí, el tema de las pantallas, los horarios, es bastante complicado porque al ser un torneo tan corto y lógicamente que varios clubes tengan posibilidades, no alcanzan a las pantallas a poder transmitirlo, así que bueno, se trabajó de la mejor manera posible y esperemos ya lograr el resultado que queremos para llegar a la final que todos queremos. La última cortita, ¿esa final con el perdedor de la zona de campeonato quizás pase a febrero y no el 24 como estaba programada para que los jugadores tengan por lo menos un periodo de una semana de vacaciones? ¿Esa es la idea? Sí, sí, por eso Copa Argentina se pasa para el día 20, sabiendo que esa final es la última, es muy probable, es casi seguro ya que se pase, porque en total hay tiempo, ya que es una clasificación para Sudamericana del 22, entonces tomando en cuenta que una semana tiene que tener de vacaciones todos los planteles, nosotros resolvimos jugar justamente en esa fecha y ya después darle la vacación y empezar la pre-temporada. Ricardo, un abrazo, gracias por atendernos.